La palabra nos ayuda a caminar, palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo que subió a los cielos para enviarnos la fuerza de su Espíritu esté con todos ustedes. Seguimos unidos en esta oración universal para que el Señor escuche las plegarias de todos y cada uno de nosotros. En este día, así como hemos venido ofreciendo por diversos grupos, la Eucaristía vamos a pedir por todos nuestros niños. Los pequeñitos, los medianos, los que ya son casi adolescentes y de manera especial por todos aquellos que en este periodo están preparándose por la catequesis de manera como lo permiten las condiciones para su primera comunión o para su confirmación. Pedimos ahora, Dios, perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos que tu Espíritu, Señor, nos penetre con su fuerza para que nuestro pensar te sea grato y nuestro orar concuerde con tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín eran saduceos y otra de fariseos, exclamó, Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos, se pusieron de pie y declararon enérgicamente. Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que le hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente, se le apareció el Señor a Pablo y le dijo, Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Enseñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Enseñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Protégeme, Dios mío, porque eres mi refugio. Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enseñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Bendeciría al Señor que me aconseja hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enseñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Por eso, se me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque Tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que yo sufra la corrupción. Enseñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Enseñame el camino de la vida, sacíame de gozo en Tu presencia y de alegría perpetua junto a Ti. Enseñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Enseñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como Tú, Padre, en mí y yo en Ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que Tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que Tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y Tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que Tú me has enviado y que los amas, como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que Tú me enviaste. Yo les he dado a conocer Tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, todos en el Señor Jesús, nos acercamos a la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de la Iglesia. Y este año tenemos que darle una especial relevancia, porque podemos celebrarla en la pequeña iglesia doméstica de cada uno de nuestros hogares, convirtiendo nuestros hogares en templos, donde reafirmemos que formamos parte de la Iglesia. Y por tanto, también, allí celebramos Pentecostés. Amén del retiro que vamos a ofrecer el próximo sábado. Ojalá que estos días, en cada uno de nuestros hogares, podamos meditar un poco acerca del Espíritu Santo. Y en estos días hemos meditado acerca de los dones del Espíritu Santo. Y hemos meditado también que Él está dentro de nosotros, y actúa dentro de nosotros, y desde nosotros se manifiesta, y nos hace manifestar la Palabra de Dios a través de nuestro testimonio. Y esto tiene sus consecuencias. Ya hemos dicho que el Espíritu Santo no está afuera. Está por todas partes, ciertamente, como Dios. Pero el sitio donde más cerca está con nosotros es en nosotros mismos, porque somos templos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa con esos sagrados dones para ayudarnos a reconocer a Dios Padre, para ayudarnos a reconocer que los demás son hermanos, para impulsarnos, porque es el gran protagonista de la misión, como nos enseñaba Pablo VI, Juan Pablo II, y también el Papa Francisco, y sin duda alguna también Benedicto XVI. Él es el protagonista de la misión. Y el Espíritu Santo, entonces, es quien nos ayuda. Si nos permite reconocer a Dios como Padre y practicar la caridad y ser testigo, entonces nos ayuda a producir frutos. Y es verdad que muchas veces decimos, esto es obra del Espíritu, porque el Espíritu nos va guiando. Pero yo quisiera proponerles a ustedes que en estos días, previos y posteriores a Pentecostés, valiéndonos precisamente de ese centro de atención, de estos días, la figura de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que pensemos un poquito en algo que muy poca gente piensa, y que a lo mejor lo aprendimos en el Catecismo y se nos olvidó, si es que nos lo enseñaron en el Catecismo. Alguien me decía en estos días que no se acordaba que existían los frutos del Espíritu Santo. El Catecismo nos enseña que son doce los frutos del Espíritu Santo. Es verdad que no los podemos limitar solamente a doce, porque hay otras cosas, la solidaridad, la fraternidad, el encuentro, el perdón, son frutos también del Espíritu Santo. Pero hay doce frutos que nos enseña el Catecismo para recordarnos precisamente que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a estos y a otras manifestaciones también. Y no nos olvidemos que estamos llamados a dar frutos. Cuando meditamos en el capítulo 15 de San Juan, la parábola o la alegoría de la vida y los sarmientos, el Señor nos dice que debemos estar unidos a Él para que produzcamos frutos y un fruto que permanezca. Por tanto, ese fruto que se manifiesta también en acciones es obra del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos frutos? Y a lo largo de estos días les invito a que los vayamos meditando. Los frutos que nos presenta el Catecismo son la caridad, la paz, el gozo o la alegría, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la fidelidad, la benignidad, la mansedumbre, la modestia, la continencia y la castidad. Y repito, eso no significa de que el Espíritu Santo no nos ayude a dar otros frutos. La solidaridad, la fraternidad, que en el fondo están muy vinculadas a algunos de estos frutos, sobre todo el de la caridad. Y por otra parte, no solamente es algo personal, individual. En una familia, el amor de los esposos, de los padres hacia los hijos, pues también produce otros frutos que tienen que ver con los que hemos mencionado, la armonía, el diálogo, el superar las dificultades, el sostenerse mutuamente, el apoyarse. A los sacerdotes, no solamente en su vida particular, individual, personal, sino también con sus comunidades, están llamados y pueden dar frutos cuando hay valentía, decisión para ir a anunciar el Evangelio, cuando hay comunión en el presbiterio, cuando ninguno es obstáculo para que la gracia de Dios llegue a los demás. Y lo mismo, las diversas instituciones, instancias eclesiales, una congregación, todos estamos llamados a producir frutos, y frutos que permanezcan, pero frutos que también demuestren que, primero, el Espíritu Santo no está de vacaciones dentro de nosotros, sino que está moviéndonos. Segundo, de que nuestra vida es una vida dinámica, vamos en camino hacia la plenitud, y entonces el Señor quiere que nosotros le lleguemos allá con frutos. Estos son los frutos que yo he sembrado y que he recogido, ¿no? Y te los entrego a ti. Hay una vieja película de los años 50, española, Malarraza se llama. Malarraza significa sinvergüenza, vagabundo, para decirlo en términos venezolanos. Y un sacerdote que era muy mundano se convirtió y dejó la vida mundana y se hizo sacerdote, pero sus hermanos, sobre todo uno en particular, no cambió de vida. Y él lo llamaba y le decía y le insistía, tú tienes que cambiar la vida porque cuando llegues a Dios tienes que llevarle frutos, tus manos tienen que llevar los frutos, poquitos o muchos, de tu vida. El hermano muere en un, tiene un accidente y el hermano sacerdote llega, está moribundo, lo va a confesar y le dice, hermano, estoy frente a Dios y no tengo en mis manos frutos que llevarle. Y el sacerdote dice una expresión muy bonita en esa película que es basada en un hecho real. Yo te pongo los frutos que yo tengo en tus manos para que tú se los presentes a Dios. Fíjense, nosotros cuando lleguemos a la plenitud vamos a llevar los frutos que hemos cosechado. Y a lo mejor nos toca prestarle a otros los frutos también, pero hay que producirlos. No podemos estar, nosotros no podemos seguir pensando que el cristianismo es una cosa intelectual, que es una cosa que sí, que es de ir a misa y rezar el rosario y eso es importante porque hay que ir a misa todos los domingos o por lo menos participar como nos sucede en este tiempo de pandemia. Y tenemos que rezar y leer la palabra de Dios, pero para producir frutos no para decir ya yo soy un buen cristiano. El buen cristiano se reconoce en el testimonio y en el testimonio se ven los frutos. Por eso vamos a pensar en estos días y vamos a tomar conciencia de que tenemos que producir esos frutos porque para eso tenemos la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está dentro de nosotros para que le cantemos aleluyas y aplaudamos y todas esas cosas que son buenas. Yo no digo que no, pero a veces nos quedamos en eso y nos olvidamos de lo esencial, de que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Antes de pasar nuevamente a continuar la Eucaristía, voy a recordar los dones, los frutos, perdón, los frutos del Espíritu Santo de acuerdo a lo que nos enseña el Evangelio, recordando, recordando que no son los únicos, que muchos frutos se producen precisamente por la acción del Espíritu Santo y otros a lo mejor son consecuencias de estos que vamos a mencionar ahora para recordarlos y que los iremos meditando en los próximos días. La caridad, la paz, el gozo o la alegría, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la fidelidad, la benignidad, la mansedumbre, la modestia, la continencia y la castidad. Nos alimentamos con el pan de la palabra, con el pan de la Eucaristía, con la oración, con el ejemplo de tantas personas que están a nuestro alrededor con nuestra caridad para poder producir los frutos del Espíritu Santo, frutos que deben permanecer por el amor de Dios. Amén. Amén. Presentamos nuestra oración al Señor de la vida. Pedimos para que la Iglesia en todo momento guiada por el Papa ayude a mucha gente a entender que el Espíritu Santo guía a la humanidad hacia la plenitud. Roguemos al Señor. De lo que nos pedimos, Señor. Pidamos por todos nuestros niños, los pequeñitos, por todos los que se preparan para los sacramentos, los que están en las escuelas. Pidamos también por los niños enfermos, aquellos que a lo mejor han sido hasta despreciados por su condición de salud o de pobreza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también para que nuestras comunidades eclesiales ayudemos a la gente a vivir según la fuerza, la gracia del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por tantos migrantes que están regresando a nuestro país sufriendo, sufriendo el desprecio incluso de nosotros mismos, sufriendo la pobreza y sufriendo el desengaño. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la obra de Cáritas a nivel nacional, diosesano y en nuestra diócesis concretamente, se refuerce con el compromiso solidario de todos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que cada uno de nosotros, abriendo su mente, su corazón, con los dones del Espíritu Santo, pueda ser capaz de producir los frutos de su amor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos, en especial los que tienen el coronavirus, pero también quisiera pedirles su oración por los sacerdotes enfermos, que el Señor les acompañe, dándole salud espiritual y corporal. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, aquellos que recordamos con más cercanía, que Dios le dé la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, Tú eres el Salvador. Tú eres el que nos invita a dar frutos. Ayúdanos con Tu gracia a ser testigos valientes del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante Tu altar Hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante Tu altar hoy como hermanos el pan y el vino el pan y el vino te presentamos el fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso santifica Señor estos dones acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros transfórmanos en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan a Tu alabanza Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Tu Hijo Señor del Universo el cual habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu Pastor y Obispo de nuestras almas nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés por este misterio de santificación y de amor unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de Tu Gloria Santo 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 es el Señor el cielo y la tierra están llenos de Ti Hosanna 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 los ángeles canta Hosanna 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 cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor Hosanna 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 los ángeles cantan Hosanna 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 cantemos a Dios Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén con la fuerza del espíritu santo que nos permite reconocer a dios como padre podemos decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz de jesucristo el señor esté con todos ustedes y con todos el reino cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz aquí está jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna amén quienes nos siguen por la radio televisión las redes sociales en este momento hagamos esta oración oh dios de la vida del amor que nos regalas la fuerza de tu espíritu con sus siete sagrados dones haz que podamos dar los frutos de su amor nos enriqueces con el pan de la palabra que nos alimenta nos alienta estás presente en el santísimo sacramento eucarístico estás con nosotros en medio en medio de nosotros señor no te podemos recibir de manera sacramental pero sigue visitándonos sigue en medio de nosotros para producir los frutos de tu amor con la fuerza de tu espíritu amén amén buscar tu voluntad tu gracia a conocer quiero alabarte quiero alabarte quiero alabarte quiero alabarte más y más más y más aún buscar tu voluntad tu gracia a conocer quiero alabarte quiero alabarte quiero alabarte oremos te pedimos te pedimos señor que los santos misterios nos hagan comprender tus designios y nos comuniquen la vida divina para que así logremos vivir en plenitud las riquezas de tu espíritu por jesucristo nuestro señor le recordamos que este próximo sábado en la televisión en la radio y las redes sociales vamos a tener la posibilidad de un retiro espiritual en familia o individualmente como cada uno desee para prepararnos a la fiesta de Pentecostés ojalá que puedan participar y animen a otros a hacerlo también de pronto con algún vecino algún familiar o díganle busquen por youtube la esta posibilidad porque es para enriquecernos todos nosotros el próximo domingo es el día de Pentecostés mucha gente a lo mejor celebra vigilias y otras cosas y se olvida de Pentecostés que es la fiesta más importante es una de las tres fiestas importantes de la iglesia y por eso es la fiesta de Pentecostés la fiesta del Espíritu Santo y la fiesta de la iglesia ya hemos invitado y lo volvemos a reiterar que cada uno de nosotros ponga su bandera de la iglesia grande pequeña no importa en la puerta de su casa o en el balcón de su casa o en la ventana de su apartamento para expresar que hoy ese día ese domingo pues celebramos el cumpleaños de la iglesia naciente que todavía llega hasta los confines de la tierra y también el lunes que viene pues comienza la nueva experiencia formativa con el curso la eucaristía sacramento de nuestra fe ya tenemos bastantes inscritos más de 500 inscritos muchos quizás no se van a inscribir porque no tienen esa posibilidad de seguirnos continuamente pero todos están invitados inscritos o no inscritos a participar para conocer mejor la eucaristía y les recordamos también que cada uno de nosotros en su conciencia debe cuidarse cuidarse utilizar las mascarillas veo que mucha gente en la calle no las usa y es para su propio bien y sobre todo para que podamos entre todos frenar comunitariamente esta pandemia que tanto nos está golpeando hacemos ahora la oración la plegaria al santo cristo de la grita con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu acudimos ante ti o santo cristo de la grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues el refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos siguen orando al padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida para la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor amén y le rezamos a la Virgen por todos nuestros niños para que ella mamá también de un niño que creció y que me imagino que también fue travieso hasta se le perdió un día en el templo proteja a todos nuestros niños reina del cielo alégrate aleluya porque el señor a quien has llevado en tu vientre aleluya ha resucitado según tu palabra aleluya ruega al señor por nosotros aleluya goza y alégrate Virgen María aleluya porque en verdad ha resucitado el señor aleluya oh Dios que por la resurrección de tu hijo nuestro señor Jesucristo ha llenado el mundo de alegría concédenos por intercesión de su madre la Virgen María llegar a los gozos eternos por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso del padre del hijo y del espíritu santo descienda sobre ustedes les acompaña y les protege siempre a seguir dando frutos del espíritu podemos ir en paz feliz día para todos gloria en los cielos y en la tierra gloria el táchira repita con fervor gloria la virgen que alumbró su historia gloria 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 ¡Gracias!